Está lloviendo en mi escuela, qué felicidad Estamos todos en clase como en unidad Afuera los goterones, fuerte redoblar Callitos sobre los techos, suenan sin cesar Están las plantas gozosas, qué lindo es mirar llover En el trabajo del aula, qué bonito es aprender Están las plantas gozosas, qué lindo es mirar llover En el trabajo del aula, qué bonito es aprender Las fuertes gotas de lluvia, soldadito son Al patio lavan la cara con el chaparrón Está lloviendo en mi escuela, qué felicidad Al tibio amparo del aula, dulce es trabajar Dulce es trabajar, dulce es trabajar Al tibio amparo del aula, dulce es trabajar Al tibio amparo del aula, dulce es trabajar